A continuación, Abogados en Acción. Estás viendo Extra TV. Abogados en Acción. Consultas legales en vivo. Problemas de pensiones. Cobros judiciales. Problemas penales. Casos familiares. Desahucio y desalojo. Problemas familiares. Con el licenciado Rodrigo Sandoval. Abogados en Acción. Soy Rodrigo Sandoval, abogado penalista. Si tiene un problema en la corte, hable conmigo. Está acusado por un crimen. Tiene problemas laborales. No le cancelan horas extras en su trabajo. O sus empleados no atienden las órdenes. Tiene problemas familiares. Necesita divorciarse. Está acusado de violencia doméstica. Necesita demandar a su municipalidad o acusar al Estado. O quiere quitarse un embargo. Soy Rodrigo Sandoval, abogado penalista. Estoy seguro que le puedo ayudar. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Buenas tardes. Bienvenidos a este, su programa, Abogados en Acción, que como es costumbre, se transmite este y todos los viernes, al ser las 5 de la tarde, aquí por Extra TV 42, el canal del pueblo. Este es un programa de opinión jurídica, de índole social, que lo que busca es que usted, estando en su casa, se entere sobre diversos temas legales. Pero no tiene como objetivo, bajo ninguna circunstancia, que usted, bajo alguna razón, suplante la relación directa, personalísima y privada que tiene que tener con su abogado de confianza. ¿A dónde? Bueno, ahí en la oficina del abogado. Ahí, ahí es el programa Abogados en Acción, en la oficina del abogado. Abogados, usted va con mucho gusto, conversa con él, pero aquí en el programa es meramente, es simple opinión jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros aquí prácticamente no estamos ejerciendo el derecho. El derecho se ejerce en los tribunales, haciendo un escrito. Aquí simplemente lo que se está haciendo es mera opinión jurídica para que usted se informe. Como les digo, es un programa de índole social, no tiene ningún costo la participación de ninguna persona, excepto pues el que usted invierta con su operador de teléfono. Estamos compartiendo el programa en estos momentos en las diversas redes sociales de Facebook, de Extra TV 42, Abogados en Acción y Lick Rodrigo Sandoval, Igual a Noticias, para que usted pueda seguir también por medio de las redes sociales el programa e informarse de lo que aquí se diga o las personas que participan en el programa. Eso es importante. ¿Cómo es la dinámica? Muy sencillo. A partir de este momento vamos a habilitar los números de teléfono en donde usted puede ingresar de forma directa, de forma sin ningún tipo de, qué sé yo, de alguien que le diga tiene que decir esto, tiene que decir lo otro, ¿no? Es de forma directa y de esa forma participe en el programa Abogados en Acción, ¿verdad? Ahora, aquí lo único que nosotros analizamos son temas legales, no se habla ni de política, ni de religión, ni nada por estilo, simplemente temas de índole legal para que usted a partir de este momento ingrese a los teléfonos de Abogados en Acción, aquí del programa 2547-9393 y 905-398-7288, los teléfonos de Abogados en Acción. También puede participar por medio del Facebook, eso es importante, ingresando a la página de Extra TV y siguiendo ahí la sintonía, tenemos un saludo de don Michael Gutiérrez, que dice qué buen programa, ¿verdad? Esto es importante para que, esto es importante. Ya tenemos ahí entrando las primeras llamadas para que usted logre participar directamente y abiertamente en el programa Abogados en Acción. Tema legales diversos, cualquier situación que usted considere que en su barrio, algún familiar o algo esté aceptando. Si ya el asunto lo tienen los tribunales, si tiene un abogado, por favor no llame, porque eso sería faltarle el respeto al abogado. Si usted tiene una duda y usted tiene un caso, vaya, hable con su abogado. No tiene por qué llamar aquí. En casos donde exista ya un abogado o un profesional de por medio, no vamos a estar opinando porque hacemos una invasión completa en el... Tenemos a don Emilio de Moravia. Buenas tardes, don Emilio. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, don Emilio. Buenas tardes, señor. Sí, señor. Licenciado, yo quería hacerte una consulta. Bueno, nosotros tenemos una propiedad en Vijagua y Upala, que es de mis tres hermanos. Correcto. Pero resulta que cuando mi papá, antes de morir, había adoptado dos, dos, una pareja, ¿verdad? De muchachos. Sí. Y resulta que ya él murió y ahora nosotros queremos vender los lotes que nos dejó a nosotros, que son tres, y él le donó, antes de morir, a estos muchachos. Ya ellos le hicieron sus casas y ahora nosotros queremos vender, pero ellos dicen que no, que si nosotros vendemos tenemos que darle la cantidad en que vendamos, ¿verdad? Tenemos que darle, pero yo no entiendo si... Hay una consultita. Dime. ¿Eso quedó, digamos, en copropiedad? O, digamos, con cada plano catastrado se le segregó de la finca madre y se le inscribió a cada uno independiente o simplemente se puso la propiedad a nombre de todos? Bueno, él había puesto a nombre, supuestamente a nombre de todos, pero resulta que cuando él le donó la parte del terreno a ellos y ya ellos hicieron sus casas, tienen sus... Pero está dentro de la misma finca. Correcto. Bueno, muy bien. Esto es interesante porque nosotros hemos venido hablando aquí de un tema que es copropiedad y que la gente a veces no entiende. Mire, cuando hay una finca madre, una finca que puede medir mil, dos mil, cinco mil metros, es un solo, ¿verdad? Es un todo. Hay dos formas de dividir la finca, digamos, como que yo venga y contrate un topógrafo y saque el pedacito. Entonces, vamos a ver aquí un poquito la cámara, porque este es un tema muy interesante. Digamos, yo tengo aquí una propiedad, esto es una propiedad completa, pero está a nombre de mi papá. Entonces, mi papá me dice, bueno, yo estoy en vida, entonces yo, usted va a segregar un pedazo aquí. Entonces, usted contrata un topógrafo y ya saca este pedazo aparte, ¿verdad? Ya lo saca, ya es aparte y usted ya construye su casita aquí. Esto está solo a nombre mío, ¿verdad? Y esto es, ok, pero esto no ocurre por lo general aquí, sino que los señores, y vamos a borrar esto, ¿verdad? Los señores lo que hacen es que si tienen la propiedad, ¿verdad? Si tienen la propiedad y tienen cinco hijos, entonces meten a los cinco muchachos ahí. Todos son co-dueños. Cada uno es dueño de un derecho, dos derechos, tres y cuatro, ¿verdad? Entonces, eso es como una pecera donde está dando vueltas, todos son co-dueños. Entonces, efectivamente, eso se llama copropiedad. Por costumbre, el número cuatro dice, bueno, yo voy a acercar aquí y aquí voy a levantar mi casa, ¿sí? Pero él se localizó de hecho, pero no de derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si el número dos dice, bueno, es que a mí me toca esta otra esquina, pero yo quiero vender, ¿verdad? Yo quiero vender. Tiene que estar de acuerdo. Uno, dos, tres y cuatro. Los cuatro tienen que ir y firmar el documento de un abogado, ¿verdad? Y ahí, pues, de ahí, lógicamente, cada uno pondrá las condiciones. Esto es la copropiedad y la gente lo que hace es dejar las cosas en copropiedad y al final de cuentas, ya, y la gente dice, no, no, es que este pedazo es mío. No, la copropiedad es de todos. Ahora, yo puedo localizar mi pedazo, mi derecho. Puedo ir donde un juez o que los otros estén de acuerdo y segregamos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, aunque ellos ya tienen la casa ahí, si en algún momento ellos quieren, usted quiere vender, tiene que pedirle permiso a ellos. Eso está claro y ese es el problema de la copropiedad. Bueno, seguimos aquí en el programa Abogados en Acción el día de hoy. Bueno, exactamente, vamos a ver qué tenemos en Facebook para también darle seguimiento a Facebook. Dice, dice, don Elvis Gómez, un saludo. Doña Naomi Alvarado, un saludo. Dice, doña Deira Pineda de Sandí. Doña Deira Pineda de Sandí nos dice, y vamos a aprovechar con esta tecnología que nos dan aquí en el canal de, ¿cómo se llama? A ver, ajá, esta es la consulta, a ver si la podemos mandar. Ya la vamos a mandar en este momento. Ok. Dice doña Deira, ¿sí? Siempre te sigo y te oigo y veo, y te veo. Por favor, una consulta. ¿Cómo funciona un desalojo cuando se notifica? ¿Cómo debe actuar la fuerza pública y el que sería desalojado? Gracias, saludo. Esto es importante. Déjenla ahí un poquito, la consulta no la quite. Porque en temas de desalojos administrativos, la gente pues desconoce mucho. No es que ya va a llegar la policía mañana y me va a poner todos los chuicas afuera de la calle. ¿Me entiendes? No es que me va a poner todos los televisores, los muebles afuera de la calle. No. Primero, el dueño de la propiedad tiene que alegar que hay una tolerancia para que una persona que no tiene derecho a estar ahí, tenga derecho. Si la persona tiene algún derecho, no lo puede desalojar. Bueno, entonces, eso lo presenta a una oficina administrativa de la fuerza pública que se llama Oficina de Desalojos Administrativos. Ahí pues se le asigna el número de expediente y se hace una resolución diciéndole pues que fulano tal ha planteado un desalojo administrativo y se notifica al señor que está en la casa y le da un plazo para oponerse. Si solo se opone, pues de ahí puede ejecutarse ya el desalojo. Pero si se opone, entonces la oficina resuelve y de lo que resuelve la oficina se puede apelar. Una vez que ya el ministro resolvió la apelación o la persona no se opuso, entonces a partir de ese momento la fuerza pública analiza si dentro de la propiedad hay menores de edad o si hay y o adultos mayores y animales porque debe coordinarse. Si hay menores de edad debe coordinarse con el PANI, si hay adultos mayores debe coordinarse con CONAPAN y si hay animales debe coordinarse con SENASA porque a la hora de ejecutar el desalojo pues no pueden poner ni los niños en la calle ni los adultos mayores ni los animales en la calle. Entonces debe coordinarse con todas estas situaciones sin ningún inconveniente. Seguimos aquí en el programa Abogados en Acción. Este sí, dice aquí en WhatsApp, dice una casa se puede heredar sin que la mamá se la ha traspasado y deudas que pasa, dice este señor. Bueno, esto es interesante porque una deuda, vamos a ver, una casa para que se traspase, vamos a ver, una persona por más mayor que esté, yo tengo a mi mamá y mi papá que están mayores, y me traspasan una propiedad, eso no es técnicamente una herencia. Moralmente sí es una herencia, pero técnicamente no es una herencia. Ah, Roger, no es una herencia. Entonces, es que ando acompañado hoy por el chiquitín, por Roger. Entonces, técnicamente no es una herencia, ¿verdad? Es un traspaso. La herencia o el proceso sucesorio tiene que ver cuando una persona muere y el bien queda a nombre del difunto. Entonces, vamos a ver qué es lo que establece el proceso sucesorio. Pero bueno, moralmente sí existe la herencia. Entonces, bueno, existe una conducta social de que papá y mamá deben de dejarle algo a los hijos. Obviamente los señores deben de firmar. Ahora bien, ¿qué pasa si se mueren y queda una casa a nombre de la señora y hay deudas? Bueno, ni la casa se muere con la señora ni la deuda se muere con la señora. La casa queda a nombre de la señora y la deuda sigue estando a nombre de la señora. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando se va al proceso sucesorio y se va a adjudicar el bien, los herederos deben de pagar esa deuda. Si no, de lo contrario, el acreedor puede hacer valer su crédito ahí y pedir el remate del bien. Tenemos a don Holger de Santa Bárbara. Llamada, buenas. Amigo, mire, tengo una consulta importante. Sí, mi amigo, mire, es que yo tengo un problema. A mí me habían operado en el INSS. Ajá. Y me había operado en el INSS, pero me hicieron una mala práctica. Aparte de eso, el médico que me operó no era el que tenía que operarme. Me operó a mí y a cuatro más dejándonos botados en el quirófano y se fue con una dama, se fue con una dama muy hermosa y nos dejó a nosotros ahí. Bueno, es un tema, se le fue la llamada. Vamos a ver, este tema de la medicina es un tema muy complejo porque no todo mal resultado de una operación es una mala praxis y para que sea una mala praxis debe de cumplirse o analizarse algunos requisitos. Y esto es importante porque siempre en toda intervención médica quirúrgica existe un riesgo. Existe un riesgo de que pase algo malo y eso se analiza en la ciencia. Entonces no quiere decir que el hecho que ya se vaya a operar la persona ya vaya a quedar perfecta. Pero bueno, efectivamente en el tema de mala praxis se analizan tres circunstancias importantes. La primera es que el médico que realice la operación tenga la capacidad técnica de hacer la operación. En este caso usted me dice que él no tenía la capacidad técnica. Imagínese, ahí es inclusive hasta responsable de los jefes que permiten que una persona que no tenga la capacitación técnica realice una operación. Pero bueno, el segundo punto que se analiza es decir si el profesional médico siguió los protocolos médicos establecidos. Cuando toda intervención médica o quirúrgica lleva un protocolo debe actuar así, así, así. Entonces el médico va siguiendo como un reglamento como un paso a paso de lo que debe de ser. Entonces si el médico no se saltó ninguno de los pasos del protocolo entonces no hay problema. Y lo tercero tiene que ver con un tema de negligencia. Que el médico por ir a contestar una llamada o como dice el hombre por irse con una dama haya dejado ahí a los pacientes y no haya terminado bien la operación. Entonces el delito como tal no existe en Costa Rica la mala praxis sino lo que existe son las lesiones culposas como las mismas que se producen cuando se da un accidente de tránsito que es que yo no las quiero causar pero al faltar al deber de cuidado infringo ese deber de cuidado que debe tener y se producen esas lesiones. Don Luis de Esparza Buenas, don Luis. Bien, gracias a mi padre me está bien pero aquí necesito hablar con el abogado. Bueno, aquí estamos al aire. Vean, abogado es que yo tengo un pecho con la ex mía y en la ex mía yo tengo una propiedad que es buena, buena y quiero perder la pata mía porque ella pasó hasta la hija y de esquina al hijo de ella y no puedo... ¿Y esa propiedad nombre de quién estaba originalmente? No, mi hijo, mi hijo Fernando Sánchez. ¿Y qué edad tiene usted? Tengo 72 años. ¿Tiene alguna discapacidad usted? Sí, yo hace muchos años estuve casi muerto pero ya estoy muy bien viendo, reviviendo, reviviendo. Bueno, muy bien. Bueno, qué dicha que se encuentra bien. Bien, bueno, efectivamente... Sí, bueno. Efectivamente, señor el 6060-4242 es un teléfono para llamar y agendar cita con los abogados de abogados en acción. Bueno, básicamente los adultos mayores dentro de su derecho que tienen y que la ley integral de protección al adulto mayor establece es que nadie puede ser obligado ni en ninguna circunstancia a que disponga de sus dineros o de sus propiedades de tal manera que un adulto mayor que se le falsifique la firma o que se le obligue a firmar un traspaso para un hijo o para un tercero este... Bueno, la fiscalía y las diversas instituciones deben de darle la protección a este señor. Según entiendo dice el señor que bueno le traspasaron la propiedad sin él haberse dado cuenta que pudo haber sido que lo engañaron firmando o que le falsificaron la firma y producto de eso le está molesto y no quiere que esas circunstancias se dé claro. Vaya a la fiscalía y presente una denuncia penal por esta circunstancia. Don Vicente de San José buenas don Vicente don Vicente buenas aló don Vicente sí señor don Vicente aló sí señor ¿en qué le podemos servir? sí para hacer una consulta licenciado claro aquí estamos dígame sí don Vicente sí aló licenciado sí señor dígame es que me cambiaron el nombre es Francisco no es Vicente ah bueno don Francisco ¿dónde nos llama don Francisco? de la Aurora Heredia de la Aurora Heredia entonces ¿cuál es su su consulta su opinión? sí mi consulta es esta es que mis hermanos me regalaron un lotecito allá en la zona sur y y resulta que este yo yo pagué el topógrafo y y y hasta un factor porque yo soy discapacitado la cuestión es que iba a solicitar el bono y y y resulta que ahora la municipalidad este dice que les cobra el 10% por toda la la finca madre ellos no tienen dinero para hacer esto este entonces mi consulta es esta ¿qué puedo hacer? o o presentar un recurso de amparo ok bueno no efectivamente mire las leyes en Costa Rica están para hacerse cumplir y nosotros tenemos una ley de fraccionamiento ¿verdad? todo este tema de del desarrollo urbanístico la segregación de propiedades es regulado por la municipalidad y por el INBU de tal manera que cuando una propiedad se le segrega un lote no hay problema pero pero cuando una propiedad se le segregan varios lotes entonces este la municipalidad entiende que lo que se piensa hacer es un tipo de urbanización y ante eso la ley de fraccionamiento te obliga como desarrollador ¿verdad? a disponer el 10% de tu propiedad para un área común y esto es importante porque imagínense que una propiedad donde vayan a venir 5, 6, 8 personas tienen que tener algún área en común un parquecito para que los niños jueguen en el futuro un lugar donde poner este un playground ¿me entiende? tienen que tener una calle de acceso para que las personas en el futuro sus hijos y los hijos de sus hermanos no se estén peleando y casualmente ese es el espíritu de la ley indistintamente que usted lastimosamente tenga una discapacidad ese tema no lo exonera a que se tengan que brincar toda la legislación para otorgarle a usted el catástrofe y el permiso de segregación debe de cumplirse porque así lo establece la ley y las municipalidades deben de cumplir bajo el principio de legalidad lo que la ley dice seguimos aquí en abogados en acción hoy 5 de marzo ya don félix don félix de limón buenas buenas caballero es que yo tengo una duda porque usted la vez pasada me puso un ejemplo de que mi madre simbólicamente nos dejó si buenas si si señor pero vean aparte es el televisor y hable por el teléfono ok si bueno que nos dejó una herencia a los doce hermanos ajá si si que pasó ajá nos dejó una herencia a los doce hermanos usted puso un ejemplo de que de los quedaron en la pecera y 10 se fueron de la pecera pero legalmente como se puede hacer para que esos 10 vuelvan a la pecera vean cuando eso es un eso es eso es un problema porque si los 10 se fueron de la pecera y los dos que están ahí dentro de la pecera se apoderan de la pecera entonces desde un punto de vista legal ellos tienen la tenencia verdad ellos tienen la tenencia de la cosa ahí la única salida que usted tiene como copropietario es presentar un proceso judicial de venta de cosa en común para que se proceda a vender eso o sea para que lo vendan para que se ejecute la venta y se reparta la plata entre los doce pececitos verdad de lo contrario va a ser un problema porque lo que yo según entiendo es que la propiedad no es divisible en doce fracciones y si tuviéramos una propiedad con cien metros de frente a la calle y pudiéramos dividir en doce fracciones y respetando el 10% que establece la municipalidad entonces pues no habría ningún inconveniente verdad pero en ese caso lo mejor es vender eso y repartir el proceso se llama solicitud de venta de cosa en común y se realiza en el juzgado civil en este caso de Limón tiene que contratar un abogado que le haga el respectivo proceso vamos a ir a un corte comercial aquí en abogados en acción y regresamos con más soy Rodrigo Sandoval abogado penalista si tiene un problema en la corte hable conmigo está acusado por un crimen tiene problemas laborales no le cancelan horas extras en su trabajo o sus empleados no atienden las órdenes tiene problemas familiares necesita divorciarse está acusado de violencia doméstica necesita demandar a su municipalidad o acusar al estado o quiere quitarse un embargo soy Rodrigo Sandoval abogado penalista estoy seguro que le puedo ayudar bueno seguimos aquí en el programa abogados en acción que está andando bien acompañado el día de hoy entonces hijo de Dios se cayó el hombre andamos aquí hoy me anda acompañando el royercito el día de hoy que va a entrar a la derecha el hombre hagan un saludo ¿cuántos años tiene usted? siga ¿cuántos años tiene? cinco cinco ando con el junior aquí con royercito que vino a visitarme vaya allá qué bonito se ve ahí tenemos llamada ahí tenemos a don Vicente buenas de San José don Vicente buenas don Vicente señor licenciado quería hacerle una consulta sí señor cuando uno cuando uno tiene una demanda yo tengo una demanda con una institución eso se llegó hasta la corte a la sala segunda yo prácticamente gané la competencia porque yo me fui por laboral y la otra persona por lo civil pero yo soy mencionado dígame una cosa verdad que cuando ya en la sala segunda aprueban cuatro cinco magistrados y dan la resolución a favor mío y que se vaya a sentencia ya no vuelve a la corte bueno eso quiere decir que digamos si usted gana en primera instancia y hay una casación o una tercera instancia arrogada que funciona en el derecho laboral y eso llega hasta esa instancia y la sala le da a usted la razón el asunto muere lo que pasa es que a veces la sala puede ser que revoque una sentencia y devuelva para una mejor sustanciación eso quiere decir para que el juzgado que dictó o el tribunal que dictó la sentencia vuelva a realizarla verdad son esos dos casos hipotéticos que usted tiene que conocer según lo que tengo entendido es que usted ganó ganó y llegó hasta la sala segunda y en sala segunda pues gracias a dios ya le dieron la razón ahí lo que queda ya es un tema de ejecución de sentencia porque cuando uno gana una sentencia y ya queda la sentencia y dice que bueno tienen que pagarme tanto entonces ya viene el tema de ejecutar la sentencia o sea de que se ejecute lo que se me aprobó en sentencia entonces es una parte interesante que usted puede manejar don Edwin de San José buenas tardes don Edwin si buenas tardes si licenciado es que vieras que yo soy bueno era fiador de un compañero de trabajo pero ya yo estoy jubilado hace 5 años y aparentemente el compañero dejó de dejó de pagar verdad y me gusta que un de estos me hicieron una llamada de un 45 media extraña 40 45 que me dice mi hija nos dio y nos dio la casita pero en a mi esposa y a mi pero en en régimen de habitación familiar no no como como se llama esto como una palabra legal que usa mucho que nosotros tenemos el usufruz una cosa así ves y me gusta que me hice esa llamada de un de una de un buffet donde dice que me van a embargar la parte esa parte ahí porque no está registrado y que está para allá aparece está nombre mío dice la propiedad pero la propiedad la compró mi hija nosotros lo que tenemos es el derecho el usufructo el usufructo si bueno básicamente yo este tema es muy interesante si el usufructo es embargable o no es embargable evidentemente si usted debe una plata a una compañía de cobro ya sea por un tarjeta de crédito por un electrodoméstico por un préstamo personal que es muy común esos números de los 40 esos son unos números de internet que asignan ahora entonces hay unas líneas de internet donde se puede llamar a las personas por eso sale ese número para que usted tenga el conocimiento lo segundo es que bueno también déjeme decirle que existe una cultura en este país una práctica cobratoria muy grosera en donde personas que se dedican a ejecutar cobros llaman y este inyectan miedo a los deudores y muchas veces le funciona porque la gente sale corriendo y consigue la plata y paga bueno yo sé que al final de cuentas es un negocio y todo el mundo necesita recoger su dinero en eso estamos más que claros no hay ningún inconveniente ahora bien el tema es aquí que usted solamente aparece como dueño de un usufructo aquí hemos venido hablando que la propiedad como tal es un cascarón pero adentro el néctar el núcleo de la propiedad es el poder disfrutar entonces hay veces en que usted puede vivir el cascarón yo me quedo dueño del cascarón pero el néctar lo dulce de la propiedad el uso y disfrute de la propiedad se lo puedo dar a otra persona que eso se llama el usufructo el uso disfrute de la cosa y en ese sentido en ese sentido pues la propiedad como tal adquiere ese derecho el usufructo que es vitalicio por lo general puede ser por un tiempo vitalicio vitalicio es que desde el momento que me lo otorgan a mí se constituye hasta el día que yo me muera o sea hasta el día que yo me muera o sea no sé cuándo me voy a cuándo me voy a morir bueno Dios quiera que dure bastante pero eso eso no lo sabe nadie eso no lo sabe nadie y este en fin al final de cuentas eso es lo que pasa ahora bien el usufructo se puede embargar sí claro si se puede embargar al ser un derecho puede ser embargado el tema es si ese usufructo embargado la cobradora se lo puede adjudicar claro que se lo puede adjudicar pero que pasa el usufructo al ser vitalicio y está el nombre mío y me lo embarga y pasa el nombre importadora X y yo me muero mañana ese usufructo se muere aunque ya esté el nombre de una tercera persona porque va nace desde el momento se creó para mí y durante mi vida entonces aunque me lo embarguen él se va a acabar en el momento que yo me muera así funciona el usufructo es un tema muy complejo pero bueno ahí ahí está pero al final de cuentas ninguna empresa de crédito va a embargar un usufructo eso no tiene ninguna relevancia porque ¿qué hacen embargando un usufructo? nadie 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 se los va a a comprar lo hacen más que todo por asustar a las personas seguimos don Miguel de la abuela buenas tardes don Miguel buenas tardes mira es que la situación a mí es la siguiente bueno yo había sufrido un accidente en el 2007 y todo y bueno mis papás ya tienen 18 años y yo me dejaron un localito aquí en la abuela donde están aquí en la estación del tren y la situación es que ella y ya van a empezar a aplicar los buses de ahí y todo y la señora de la abertaría la encargada de hacer el estudio socioeconómico los apegos desde el estudio socioeconómico y no nos ha resuelto todavía la situación y la cuestión es que ella no nos han dicho más bien ella me ha llamado solo por teléfono y me ha dicho que en cualquier momento nos llegan la orden de Estados y todo y después de desahuciarnos que no piensan hacer el estudio y es el único ¿esos bienes son de la municipalidad o son digamos eso bueno a mi papá cuando él trabajó en la segunda guerra en la y 40 a él le habían adjudicado o sea como pago por indignidad y casi como pero eso pertenece son terrenos públicos de la municipalidad bueno eso es una muy buena es un muy buen ejemplo porque en otras circunstancias pues yo le diría bueno usted ya tiene una posesión lo que pasa es que la ley dice que los bienes demaniables no son objeto de derecho alguno eso que quiere decir bueno que los bienes demaniables quieren decir que pertenecen al estado los bienes que pertenecen al estado yo no puedo alegar un derecho de posesión el estado me puede otorgar a mí un derecho como una concesión verdad como digamos que eso fue lo que le le hicieron a ustedes como una concesión como un arrendamiento de ese derecho pero el estado este puede en algún momento este revocar ese derecho y al final de cuentas cambiar el destino para el cual estaba siendo utilizado esa propiedad porque ellos ocupan hacer una terminal de ferrocarril más grande a ir a lo que usted tendría derecho es a las mejoras digamos usted puede demandar al estado por las mejoras y si bueno ellos lo pueden reubicar mira que hay gente diciendo en facebook que por qué no se contestan los mensajes en facebook bueno si usted gusta don alan muñoz puede llamar aquí directamente doña adela y don alan dice quiere saber cómo son los herederos de una finca si no dejaron testamento y el dueño tuvo dos matrimonios pero sólo una hija es reconocida el último matrimonio por el propietario bueno eso es importante la herencia legal es digamos todo está escrito en la ley yo no puedo suponer ni hacer ni decir está en la ley yo rodrigo sandoval tengo una propiedad y me casé dos veces y producto de todo ese digamos y tuve 10 hijos pero sólo hay un hijo que por matrimonio tiene el apellido mío pero ya me había divorciado la señora digamos entonces la señora no es heredera porque ya me divorcié y me muero entonces el único heredero mío es el hijo reconocido ah que tuvo 10 sí pero no tiene mi apellido entonces tiene que abrirse el sucesorio y esos 10 hijos demandar el sucesorio para pedir que se haga una prueba de ADN del difunto la exhumación del cadáver para sacar el ADN y de esa forma determinar si son hijos o no son hijos y si son hijos entonces se les resuelve poner esos apellidos y pueden heredar la propiedad pero qué pasa si me incineran y tiran mis cenizas en el océano en el Atlántico Pacífico entonces es un tema muy complicado pero por lo menos le contestamos dice doña Adela a mí me llaman a cobrar un plan que ya venció desde el año pasado yo estaba en construcción y no tengo facturas y yo todo lo voté hace un año bueno si usted adquiere un contrato de un pago de un plan y usted no lo pagó obviamente que se lo van a cobrar esos contratos tienen cláusulas resolutorias que si usted no lo paga se le puede exigir por ejemplo con los teléfonos o con el internet digamos que usted adquiere un plan de un año dos años de internet y a los tres meses decide que ya no lo quiere seguir pagando entonces la cablera puede cobrar el resto del plan ¿por qué? porque así lo establece la ley bueno ya don Marvin de la abuelita bueno don Marvin sí es que bueno don licenciado era para hacer una pregunta yo hace como siete años hice un préstamo a la gente cree pero tuve problemas para pagarlo porque el negocio se me vino abajo pero quiero saber cómo hago para limpiar eso porque ya se tiene ya tiene como siete años pero bueno este es un tema muy interesante porque original vamos a ver esto funciona así cuando yo adquiero un crédito existe una sociedad protectora de las empresas crediticias porque ellas se protegen entre sí para verificar cuando una persona ha quedado mal o cuando una persona no ha quedado mal entonces eso viene a caracterizarte como una persona fiable o no fiable para otorgarte créditos eso está bien entonces resulta que yo le quedo viendo a una empresa y eso se mete a un cobro judicial mientras el cobro judicial esté activo la anotación puede estar activa si no hay un cobro judicial desde el momento en que se genera la deuda o se genera el incumplimiento hay cinco años de tiempo para que ellos tengan la anotación de lo contrario ya a los cinco años ellos están en la obligación de levantar esa anotación pero usted tiene un plan y bueno ahí está ese tema muy interesante el día de hoy vamos a ir a una pausa comercial aquí en abogados en acción y regresamos con más de todos los temas legales que usted desde la tranquilidad de su casa nos pone aquí en conocimiento soy Rodrigo Sandoval abogado penalista si tiene un problema en la corte hable conmigo está acusado por un crimen tiene problemas laborales no le cancelan horas extras en su trabajo o sus empleados no atienden las órdenes tiene problemas familiares necesita divorciarse está acusado de violencia doméstica necesita demandar a su municipalidad o acusar al estado o quiere quitarse un embargo soy Rodrigo Sandoval abogado penalista estoy seguro que le puedo ayudar bueno seguimos aquí en el programa abogados en acción en vivo desde los estudios de Extra TV tenemos llamada anónima desde la Uruca buenas tardes buenas tardes una pregunta licenciado cuando a una persona la sentencian a cuatro años por una violación a una persona discapacitada y lo meten ya lo detienen y eso es lo que tiene que descontar si muy buena pregunta no creo por cuatro años no creo que sea una violación lo que hay ahí es un abuso sexual calificado en contra de una persona mayor de edad la diferencia entre el abuso sexual y la violación es que el abuso sexual es todos los tocamientos que yo puedo hacer excepto la penetración o meter un dedo o un artículo dentro de algún orificio o la boca de un ser humano o las mujeres hacerse meter o acceder entonces esos son abusos por la pena que usted me está diciendo que es de cuatro a diez años es un abuso y efectivamente en Costa Rica la pena se descuenta día por día los años que es existen reglamentos carcelarios que en algunas ocasiones otorgan algún tipo de beneficios pero en Costa Rica no es cierto que es que un año un día o dos días tres días carcelarios es igual a dos días en la cárcel igual a tres días y la gente que dice después de la media condena por ejemplo si ese muchacho cumple los dos años ya en la cárcel y a él se le asigna un trabajo entonces por cada tres dos días de trabajo descuenta tres días de prisión pero después de la media pena y con un trabajo o estudio autorizado por la dirección general de adaptación social pero en teoría tiene que ir los cuatro años día a día a descontar don Alejandro de San José buenas tardes don Alejandro si como está buenas tardes licenciado si gracias si buenas si señor si señor bájale el tele voy a escucharlo por el tele mejor para que no se ve muchas gracias por la atención señor excelente programa quería felicitarlo a la orden caballero es que yo le voy a contar que yo hace tres días me disponía a viajar hacia mi trabajo un lugar donde estaba haciendo una prueba porque la verdad es que las cosas están duras y el trabajo hay que de verdad pulsearlo faltando 15 minutos para entrar un carro se brincó un alto golpeó una moto y la moto que el mismo impulso me golpeó a mí yo estaba en la acera y me mandó a la calle desde el bombazo salió una tenis volando y todo gracias a Dios este no me no me pasó mucho si me golpeé la cabeza un poquito tengo unos chollones ahí verdad un golpe en seco porque no me dio tiempo poner las manos entonces bueno llamaron la ambulancia a los vecinos de ahí de Guadalupe muy amables este llegó el tráfico y me hizo un parte un parte verdad para que yo pudiera ir al INSS porque yo en este momento no tengo seguro porque estoy haciendo una prueba verdad como te comenté desde el principio pues resulta que me incapacitan tres días en el INSS bueno la atención en el INSS verdad un poquito regular como que no me dieron mucha pelota tal vez porque como no tenía seguro tal vez por ser haber llegado con un parte de tránsito no sé si tengo digamos ahí como que me les faltó un poquito si me golpeé la cabeza estaba muy mareado y el doctor no me dijo que no que los mareos se me iban a quitar con los días me mandó ibuprofeno y vámonos y yo tenía bueno si tenía un desguince leve en el tobillo por dicha no pasó a más bueno eso fue la atención que me dieron en el INSS me incapacitaron tres días me dijeron vaya aquí al INSS que está al frente del Napoleón del Napoleón que está en Guadalupe al INSS ahí para que le tramiten el pago de esos tres días ok voy y no me dicen que no que tengo que llevar una carta del patrono que especifique que yo viva para el trabajo que yo estoy trabajando bueno la consigo el señor me da una carta y aún así no me la aceptaron entonces me dijeron que no que eso tengo tres años para cobrarlo pero yo no sé cómo puedo yo cobrar esa incapacidad señor pero el trabajo siempre sigue usted elaborando no estoy incapacitado tres días yo entraría mañana esa es la fe entrar mañana que me den pelota ok bueno recuerde que usted está primero que todo cuando usted habla del periodo de prueba el código de trabajo crea como un periodo de prueba de tres meses del día uno a los dos meses y veintinueve días mediante el cual el patrono puede despedirlo usted sin ningún problema porque así la ley lo faculta ya han pasado los tres meses ya las reglas del despido cambian bueno esa incapacidad bueno desde el día uno aunque usted tenga un periodo de prueba usted debía haber sido metido en una póliza de riesgo del trabajo recuerde que una un accidente del trabajo es todo aquel que ocurra en el trabajo o durante el traslado de esa persona de la casa al trabajo o del trabajo a la casa en la ruta habitual efectivamente estamos en presencia de un accidente del trabajo me imagino que como usted no estaba en póliza entonces el ING no le va a pagar la incapacidad sería el patrono el que le corresponde pagar esa incapacidad y la ley establece que la prescripción en materia de cobros de derechos propios de riesgo del trabajo es de tres años seguimos aquí bueno seguimos aquí en el programa abogados en acción mucha gente pues que se comunica con nosotros ya sea por facebook o por whatsapp doña Adela dice ya venció hace un año el plan del contrato duros años ya venció bueno todo que pasa si el resentante de una sociedad el representante de una sociedad muere si el representante de una sociedad muere y hay socios se convoca una asamblea y se cambia si el es dueño de acciones hay que hacer un sucesorio adjudicárselos a los herederos para que se haga la nueva asamblea tenemos a María de Alajuela buenas doña María buenas licenciado si señora es para hacer una pregunta mucho gusto es esta mi hijo había sacado unas ollas en la rinahueta por una circunstancia era que se iba a casar y se iba bueno la cosa es que no se casó entonces él se fue a hacer trabajo en otro lugar porque se quedó sin trabajo pues yo llamé y les dije que vinieran a recoger esas ollas que ellos sabían donde las habían dejado porque ellos vinieron a jalar y figure si usted que como no quisieron venir entonces yo le dije que se las iba a ir a dejar allá en la oficina en la puerta me dijo si usted las viene a dejar déjela pero la cuenta sigue corriendo y se lo voy a manchar y entonces no quisieron nunca retirar las ollas y yo estaba pensando que va a pasar con eso porque dijo que lo manchaban eso es todo lo que quiero bueno muy buena muy buena consulta porque evidentemente usted no tiene razón y las cosas no funcionan de esa manera imagínese que yo voy y saco un artículo a crédito y a los ocho días no lo quiero lo devuelvo eso en algunos países se llama garantía de satisfacción y bueno aquí en Costa Rica no existe pero bueno yo vengo y obtengo el crédito y firmo una letra de cambio en pagaré por ese crédito eso se puede cobrar judicialmente se puede ejecutar judicialmente ¿verdad? si ya yo haga con electrodomésticos con las ollas es problema mío porque ya nuestro código civil dice que la venta es perfecta en el momento que haya acuerdo entre cosa y precio se compraron las ollas ya son propiedades de su hijo ni usted ni su hijo pudiera devolver como pago ahora bien si hay un acuerdo entre la creadora y deudor esa figura se llama la adacción en pago bueno yo te la recibo y te condeno la deuda pero tiene que haber acuerdo entre las dos partes de tal manera que si usted va y le pone las ollitas ahí afuera pues me avisa para irlas a recoger pues son bastante caritas las ollas de la rinagüer y ya no podría ser absolutamente nada ahora nos ganó el tiempo ya ¿verdad? estamos listos bueno mire recordarle que el teléfono 6060-4242 es un teléfono para que usted haga contacto directo con la oficina de abogados en acción ahí efectivamente de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde con una horita de almuerzo bueno llevando las 12 del día para que usted plantee su situación y pida una cita con los abogados no es un teléfono donde usted llame libremente que mire que yo llamo para hacer una consulta porque no funciona así a partir de este momento ni extra ni el grupo extra ni abogados en acción está en la obligación de atenderle ninguna consulta legal a alguna persona que sienta que cree que por haber visto el programa está o tiene ese derecho no de todo caso nos vemos de hoy en 8 a esta misma hora si estoy con salud y Dios me sigue dando el don de la vida estaremos aquí atendiendo las consultas y hablando de derecho que Dios me los bendiga a todos y será hasta la próxima soy Rodrigo Sandoval abogado penalista si tiene un problema en la corte hable conmigo está acusado por un crimen tiene problemas laborales no le cancelan horas extras en su trabajo o sus empleados no atienden las órdenes tiene problemas familiares necesita divorciarse está acusado